Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy MKCrossery como siempre traiéndoles un nuevo video Y gente se que es bastante tarde pero esto es importante que lo sepan Así que gente para empezar quiero decirles una cosa bastante buena y excitante Así que revienten ese botón de me gustas Y es que este viernes 15 de abril, así es este viernes 15 de abril The Coalition estará jugando la beta en transmisión en vivo por Twitch TV Y estarán regalando códigos para la beta los cuales podrán ser canjeados al momento Y empezar a jugar la beta desde el mismo día viernes 15 de abril Es decir habrá un acceso temprano temprano Y también habrá posibilidad de ganar estos códigos a lo largo de todo el fin de semana Así que gente estén muy pendientes de las redes sociales Donde yo les estaré diciendo cuando podrán estar en vivo Además de que pueden seguir a las personas encargadas de esto Que puede ser Jack Filling, Adam Fletcher o Rod Ferguson Gente les recomiendo mucho que utilicen la plataforma de Twitter Y pues bueno la pregunta del millón La beta de Gears of War está muy cerca Y ya se ha mencionado como será la distribución de los códigos Early Access Es decir para las personas que juguemos Gears of War Ultimate Edition Podremos ingresar desde el día 18 de abril Así que les voy a mencionar puntos muy rápidos y concisos de como va a funcionar esto Primero el código de la beta será enviado a tu bandeja de mensaje vía Xbox Live Con la cuenta que jugaste Gears of War Ultimate Edition Así que estate muy pendiente de tus mensajes si es que no los revisas a menudo Porque por ahí llegará tu código de la beta El código de la beta será enviado por medio de oleadas Es decir que serán enviados poco a poco a los jugadores hasta ocurrir con todos los jugadores El sistema de oleadas funcionará de una manera cronológica Es decir que las primeras personas que jugaron a Gears of War Ultimate Edition Serán las primeras en recibir su código a partir del día 18 Que incluso podría ser en la madrugada Y así sucesivamente hasta llegar a los últimos jugadores Que jugaron por ahí del 11 de abril un poquito antes que fueron los últimos días Y estos serán enviados aproximadamente el día jueves Por lo que se dice que habrán 4 días donde estarán enviando códigos Así que te podrán llegar tu código el día lunes, martes, miércoles o jueves Dependiendo de la fecha que tú hayas jugado Gears of War Ultimate Edition Y por último gente se ha dicho que van a haber recompensas por jugar la beta Como ya les había mencionado en otros videos con anterioridad Pero se ha detallado un poquito sobre cómo será esto Sin embargo se aclarará aún más en los próximos días u horas Así que estén pendientes del canal porque seguramente les estaré trayendo un video de esto Aunque no serán recompensas por días específicos como pasó en Gears of War 3 Donde teníamos que jugar el martes para recibir esto Lo jugar el miércoles para recibir lo otro Aquí será una cuestión más global Pero eso sí cumpliendo ciertos puntos que se detallarán más adelante Así que gente todos tendrán la posibilidad de tener las mismas recompensas Ya sea que entres en la Early Access, en la Super Super Early Access O en la beta abierta Así que pues bueno gente espero que les haya gustado este video Recuerden dejar un like y un comentario sobre qué les pareció Y pues nada sé que es tarde pero esto no tenían que saber Y para mañana hay otros videos planeados Así que gente tengan buena noche y nos vemos hasta la próxima No se olviden de suscribirse al canal obviamente para más videos de Gears of War 4 Chau